Calendario Escolar 2021-2022, mes de julio. Día 1. Inicia Plan Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez, Misión Robinson, 2003. Congreso Productivo con los Participantes de la Segunda Cohorte del Diplomado de Teatro. Congreso Virtual de Promotores de Cultura. Del día 1 al 29, Jornadas de Planificación y Organización del Nuevo Año Escolar 2022-2023 en todos los niveles y modalidades. Proceso de Revisión, acompañado con actividades de superación pedagógica de los niveles de educación media general y media técnica. Día 2. Batalla de Nikitao, 1813. Día 3. Natalicio de José María Baralt, 1812. Día 5. Declaración de la Independencia de Venezuela, 1811. Traslado de los restos simbólicos de la Generala Manuela Sáenz al Panteón Nacional, 2010. Día 6. Natalicio del Almirante Luis Brión, 1782. Día 7. Inicio de la Emigración de Oriente, 1814. Día de la Conservación del Suelo. Día Mundial del Cacao. Convivencias Culturales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Día 7 y 8. Tercera Muestra Productiva 2021-2022. Día 7 y 8. Quinto nivel del Congreso Pedagógico Nacional por Regiones del Conocimiento. Día 8. La Escuela Social Productiva y Perspectiva de las Alianzas Internacionales. Una mirada desde el sur. Día 9. Terremoto de Cariaco, 1997. Tercera simulación y simulacro de actuación ante eventos con efectos adversos. Día 10. Natalicio de Argelia Laya, 1926. Día 11. Natalicio del Pintor Juan Lovera, 1776. Día 11 y 12. Socialización de las Producciones de los Encuentros del Saber y Hacer de los Centros de Recursos para el Aprendizaje. Día 11 al 16. Socialización de los Portafolios, Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación, Actividades de Consolidación de los Aprendizajes. Día 11 al 23. Cierre Pedagógico Productivo de las Escuelas de Artes y Oficio. Día 14. Muerte de Francisco de Miranda, 1816. Día 14 al 18. Valoración de las Orientaciones Pedagógicas. Día 15. Natalicio de Arjimiro Gabaldón, 1919. Día 16. Día Internacional del Niño y la Niña. Día 18. Día Internacional de Nelson Mandela. Día 18 al 23. Período de actividades de recuperación dirigida a las y los participantes que no alcanzaron los niveles de suficiencia en las áreas de aprendizaje. Día 18. Entrega de los resultados de la evaluación del segundo periodo. Día 18. Actividades de recuperación de la modalidad de educación de jóvenes, adultas y adultos. Día 18. Entrega de constancia de prosecución y certificación de estudios del nivel de educación inicial y modalidad de educación especial. Día 18. Entrega de los certificados de promoción de educación primaria a las y los estudiantes que culminaron el sexto grado y fueron promovidos al primer año del nivel de educación media. Día 21 y 22. Congreso Nacional de Educación Física, Actividad Física, Deporte Educativo y Recreación. Día 22. Batalla de los Horcones, 1813. Día 24. Natalicio de Simón Bolívar, 1783. Batalla naval del lago de Maracaibo, 1823. Natalicio de Carmen Clemente Travieso, 1900. Inauguración de la imprenta Braille, Simón Bolívar del Ministerio de Educación, 1983. Día 25. Natalicio de Santiago Mariño, 1788. Día de la Fundación de Caracas, 1567. Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Del día 25 al 29. Actos de Grado del Nivel de Educación Media General y Media Técnica. Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos. INSES y Misión Rivas. Del 25 al 30. Consignación de Planillas de Resumen Final de Rendimiento Estudiantil ante la Zona Educativa Correspondiente. Elaboración de Documentos Probatorios de Estudios y Actos de Grado. Día 28. Natalicio del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 1954. Día 29. Terremoto de Caracas, 1967. Consejos Técnicos de los Niveles de Educación Inicial, Primaria. Día 30. Día Mundial contra la Trata de Personas. Día 31. Batalla de Dahuanes, 1813. Batalla de Matasiete, 1817. Día Mundial de los Guardaparques y los Guardabosques. Día 2. Díaлена Mundial... Gracias por ver el video.